Bienvenidos a mi canal, a mi canal, a mi canal Bienvenidos a mi canal, soy PyroxenoReviews Y en este video os voy a enseñar, os voy a mostrar Os voy a dar una serie de tips o consejos Para poder capturar a ese maldito Larvistar Larvistar, ¿dónde te encuentras? Larvistar Dentro de video Si no lo sabéis, actualmente estamos en el evento del desfío de colección de Yoto Donde nos salen una serie de Pokémon que tendremos que capturar Para poder conseguir esa medalla de colección de Yoto Es muy fácil y muy simple Todos los Pokémon que nos salen en este evento Bueno, os lo voy a decir expresamente Todos los Pokémon que tenemos que capturar en este evento Son bastante fáciles y muy frecuentes de encontrarlos de manera salvaje Que mira, tenemos por aquí a Chicorita Chicorita me ha salido muchísimo De manera salvaje Sindacul y Toto Bail, lo mismo Me han salido muchísimo, me ha salido un montón Los voy a encontrar de manera salvaje Muy fácil, con mucha frecuente Simplemente con daros una vuelta Lo vais a encontrar Luego tenemos a Miltan Miltan igual, así un poquito más complicado Pero vaya, con una vueltecita vais a encontrar a Omo Y con uno es suficiente Con un Miltan que encontréis Ya lo tenéis para la colección de vuestra medalla de colección de Yoto Luego tenemos a Su-do-gu-do 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 Yo qué sé que lo llama Su-do-gu-do 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 Coño Su-do-gu-do 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 Es muy fácil O el Mimimistoria Hay una vueltecita y os lo vais a encontrar de manera muy sencilla y muy rápida De hecho Creo que ha sido el primero Antes cuando bajé de casa Ha sido el primero que me he encontrado Nada más a ir del portal Ha sido el primero que me he topado de frente O sea Vais a encontrar muchísimos Luego tenemos a Smergel Bueno, ya sabéis como se consigue Smergel Haciéndole instantánea a los Pokémon Ahí os va a salir Smergel seguro al 100% Si no os sale de esa manera Por aquí tenéis La manera en la que yo os explico Cómo conseguir a Smergel de una manera muy rápida De una manera muy fácil, de una manera simple Ahí lo tenéis, podéis verlo Le podéis echar un vistazo Y os garantizo Que os va a salir Smergel Seguro, así que si tenéis alguna duda Por ahí lo tenéis Bueno, más Pokémon que tenemos que encontrar Para esta medalla de colección de Yoto Sería a Zunker Que también lo vais a encontrar O lo vais a encontrar a Zunker Porque sale muchísimo salvaje Yo os lo digo por experiencia Porque hace un rato he bajado Para ver cómo estaba el tema Para poder contároslo Y había muchísimos Zunker Muchos Zunker Y bueno, por último Tenemos que conseguir a Murkrow Pokémon siniestro Que bueno, si es cierto Que he visto, he visto alguno Pero muy poco Murkrow he visto bastante poco Y para la misión de siniestros Que necesitamos hacer De evento este del Tingu Roque Que nos piden, creo que son 10 siniestros Por ahí Lo vamos a necesitar Y sale bastante poco Pero bueno Dándote una vueltecita Igualmente vais a encontrarlo con facilidad Y por último Tenemos a nuestro Larvitar Larvitar Por aquí tenemos a Larvitar Y bueno Si es cierto que sale salvaje Larvitar sale salvaje Si es cierto que es un poco más difícil Más compliquete encontrarlo Pero sale salvaje Es muy Es muy Bueno Complicado que salga Pero ya habrán visto que sale salvaje Porque hay muchísimo reporte Bueno Ya no reporte simplemente De jugadores de Pokémon Sino que tengo amigos Que me acaban de decir Que coño Que han encontrado Un Larvitar En una plaza de Bueno De mi ciudad Por lo que os garantizo De que salvajes si salen Incluso puede que salgan muchos Yo particularmente No me he encontrado ninguno Y por eso estoy haciendo este vídeo Para enseñaros Cómo yo Cómo yo Cómo yo Un servidor Ha encontrado a este maldito Larvitar Cómo lo he podido capturar Y cómo lo he podido atrapar Y cómo lo he podido Tener En mi colección Del destino De la medalla De Yoto Como se dice La manera más fácil De encontrarte al Larvitar Bueno Es de manera salvaje La manera no hay que gastar Absolutamente nada Simplemente Tienes que darte una vueltecita Por tu ciudad Y seguro que lo vais a encontrar Segurísimo Os lo garantizo Os lo encontréis Porque sale muchísimo salvaje Si es cierto Que si por vuestras condiciones No podéis salir de casa Por el tema del virus Y todo el tema este También podéis conseguirlo Mediante huevos De 5 kilómetros Si podéis En algún momento De girar Porque para editar Ahí os lo vais a encontrar Si es cierto Que bueno A ver Huevos de 5 kilómetros Hay que eclosionarlos Hay que eclosionar los huevos Si tú por lo que sea No puedes eclosionar huevos Porque estás en tu casa Confinado No puedes salir a la calle Solo en ese momento De ir a comprar Para darle ahí un poquito A lo mejor Alguna poca parada Y conseguir esos huevos Podéis eclosionar Los huevos Con el método del calcetín Si no sabéis Cuál es el método del calcetín Por aquí os o dejo O si por lo que sea No os gusta el método del calcetín Porque os cansa Y sois un poco comodones Y queréis Bueno otro tipo de método En el que podéis eclosionar huevos Sin mucho esfuerzo Más bien de manera casi automática Por aquí os dejo Esta otra aplicación Que a día de hoy Se está utilizando mucho En Pokémon GO Y bueno De momento Y como van las cosas No están habiendo reportes De baneos ni historias El del calcetín Es 100% legal Ahí no hay ningún tipo De problema ni peligro Y en el otro Bueno Pues ADD No se ha baneado a nadie No creo que se baneen Porque hay Bueno Si queréis ver el vídeo Y tal Por allí os lo he explicado Yo aquí estoy Para hablar con otras cosas La primera forma Que os he dicho Para encontrar a la Hermitara Sería de manera salvaje La segunda manera Era eclosionando huevos de 5 Ya que salen huevos de 5 Si es cierto Que en estos huevos de 5 Si nos eclosiona un la Hermitara No nos va a contar Para nuestra medalla De desafío de colección De Yoto No nos lo van a contar Entonces Bueno Ya ahí Bueno Vosotros sabréis Y lo creyeron Pero ahí salen Solo que no nos lo van a contar Para la medalla de Yoto La tercera opción Para conseguir A nuestro La Hermitara A nuestro apreciado La Hermitara Sería La de hacer Una raid Una incursión De nivel 1 Si hacemos Una raid Incursión 1 Donde Eclosiones de un huevo La Hermitara Podemos hacer esa raid Lo vais a tirar Sin problema Muy fácil Además un Pokémon De tipo Roca Así que Con meterle Cualquier Casi cualquier Tipo En verdad Te vale Sobre todo Si le metes un lucha Los lucha Es que revienta Los tipos rocas Los revienta Le metes un Machan Un Yo que sé Cualquiera Si es que Tipo lucha Tenemos bastante Y cualquiera Que le metas Va a reventar A ese La Hermitara Así que Y ahí Bueno Esa es mi Tercera opción Que es bastante fácil De conseguirse La Hermitara Para nuestra Medalla de Yoto Y por último Para conseguir A este La Hermitara Tenemos una Cuarta opción Que Todos la tenemos En nuestras Misiones De Pokémon Go De este evento Y es que Justamente estamos En un evento Donde nos están Dando Misiones Del Team Go Rocket Y una Bueno Para que la estoy poniendo Y una de estas misiones ¿Cuál es? La de Vencer A tres Líderes A tres Tres Líderes Del Team Go Rocket Si vencemos A estos tres líderes Del Team Go Rocket Nos van a dar Como recompensa Un Pokémon ¿Y cuál es este Pokémon? Pues ya os lo digo yo Este Pokémon Es Larvita Por lo que Esta es la cuarta forma De conseguir A nuestro Larvita Si no lo conseguís De las otras formas Que os he dicho Aquí tenéis Esta cuarta forma Que si hacéis A estos tres líderes Del Team Go Rocket Ya sea Arlo La Sierra Clif Os lo vais a atrapar Al 100% asegurado Porque os sale En esta misión Así que ya lo sabéis Si no conseguís A Larvita Si hacéis esta misión Os lo van a dar De manera asegurada Aquí vais a tener A vuestro Larvita De manera asegurada Así que bueno Creo que ya os he dicho Todas las formas De conseguir A este Larvita Y creo que os he dicho Cuatro formas De conseguir A este Maravilloso Larvita Así que ya bueno Si no lo conseguís Ya no es mi problema Yo os lo he dicho Podéis suscribiros por aquí Podéis ver este otro vídeo Por aquí Y yo me despido Todos vosotros Con todo mi amor Y mi corazón Nos vemos en el siguiente vídeo De Pokémon Go